bien pues espero que se encuentren bien todos el día de hoy chicos para que en lo que siguen ingresando sus compañeros ustedes vayan buscando la hoja vamos a ver la página ciento cinco por favor página ciento cinco de su libro con el tema ámbito económico pobreza y marginación ok ahí vamos a encontrar un cuestionario váyanlo leyendo no lo contesten solo vayanlo leyendo ciento cinco página ciento cinco vamos a encontrar un cuestionario lo van leyendo no lo contesten solo lo van leyendo ok vamos a dar nada más un minutito a ver que no se conecta Gracias. 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 Perfecto. Pues yo creo que vamos a hacer todos. Vamos a comenzar. Bien, pues el tema del día de hoy es la pobreza y la marginación. Entonces, para comenzar, chicos, agradeciéndoles que pudieron hoy prender sus cámaras, que se peinaron, que no es tan impactante la imagen, que me da gusto verlos, chicos. Y vamos a hablar de un diagnóstico. Recuerden que un diagnóstico es para ver sus conocimientos previos, cómo andamos del tema. Y ustedes me van a contestar con lo que saben. No google nada, por favor. Ok. Después vamos a pasar a ver un video y ya vamos a ir viendo el tema específicamente. ¿Qué entiendes por pobreza? ¿Qué es pobreza, chicos? Una persona con bajos recursos económicos. Ok. Situación económica baja. Bien. Entonces, todos vamos a concordar que es eso. Clase baja. Clase baja. Vamos a concordar que es un problema económico. ¿Estamos de acuerdo? La pobreza es no hay dinero. ¿Sí? Perfecto. Ahora, nos dice, para la pregunta de aquí, nos va a decir cómo se manifiesta la pobreza y la marginación en tu comunidad. Pero para contestar esa pregunta, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué es marginación? ¿Qué entienden ustedes por marginación? Es como un grupo aparte, ¿no, profe? Ándale, un grupo aparte. Muy bien. Como muy exclusivo, ¿no? ¿Recuerdan cuando sus maestros les decían, sus hojas van con margen? ¿Sí lo recuerdan? Es un grupo minoritario, ¿no? Un grupo como encerrado en sus posibilidades, en sus limitaciones. Por eso, cuando les decían, póngale margen. ¿Para qué le ponían margen a sus libretas? ¿Para qué era el margen? Que se vieran bonito. Que se vieran bonitos, decorados. ¿Para qué se vieran bonitos? ¿O llegar a alguien? ¿Hasta dónde puede terminar una frase sin que te salgas de...? Ese es un margen. Ese es un margen. Darle un formato. No es para que se vea bonito. Nada más es el margen. ¿Sí han visto que en Word hay margen? Todas las hojas en Word tienen margen. Sí. Y no precisamente es una línea, una decoración alrededor. Ese es un contorno. ¿Ok? Bien. Entonces, ese margen quiere decir que todo va encerrado. ¿Ok? Todo está encerrado en su libreta. Un grupo marginal es esa situación. Ese grupo, ese pequeño grupo que tiene un límite y no puede salir de ahí. ¿Ok? Ahora, ¿en su comunidad hay grupos marginados? ¿Cómo, profe? Creo que sí. ¿Hay grupos marginados? A mí me parece, estoy viendo esto, creo que sí, habría algunos. Les voy a contar que la marginación no precisamente tiene que ver con el dinero. Por ejemplo, una ciudad, un pueblo, una colonia. También puede ser un grupo marginal, exactamente. Son diferentes tipos, ¿eh? Les decía yo, si hay, por ejemplo, una colonia o una calle que no tenga agua, que no tenga luz, que no tenga drenaje, ese es un grupo marginal también. Son todas esas cuestiones que no van a permitir su desarrollo. Por ejemplo, si hay un lugar donde la gente no estudió, por ejemplo, ese también es un grupo marginal. Y ahorita vamos a hablar un poquito más detallado de eso. Ahora, si se describe la conformación, ¿cómo influye la conformación sociocultural en tu familia? ¿Qué es sociocultural? El impacto que tiene la sociedad sobre mi cultura, sobre mi aprendizaje, sobre mi forma de ser, mi personalidad. Todo ese aprendizaje, todo eso que constituye a mi familia, se llama sociocultural. Porque es como la sociedad va a entrar directamente a tu cultura. Por eso se llama sociocultural, ¿ok? Pero esa pregunta no me interesa mucho. Me interesa más la otra, la número cuatro. Esa sí quiero que la conteste, ¿ok? Para los que tengan el libro, obviamente. Dice, ¿qué personas influyen en tu formación educativa? ¿Y cómo lo manifiestas en tu contexto sociocultural? Su contexto sociocultural es su día a día, su familia, su escuela, sus amigos. Ese es su contexto sociocultural. ¿Qué personas influyen en su conocimiento, chicos? Mis papás. ¿Ok? Podría ser que también los papás y los amigos. Sería más bien con las personas que te rodeas, ¿no? Tanto como maestros, amigos, familiar, así. ¿Y cómo influyen ustedes? Se rodea frecuentemente, ¿no? Pero exactamente, Josué. Pero, ¿cómo influyen ustedes? Siendo respetuoso. Ok. ¿Qué más? ¿Cómo se manifiestan ustedes ese aprendizaje? ¿Qué cambian ustedes? Se podría decir que la forma de ver las cosas, ya que son distintos puntos de vista. Como que tu forma de pensar cambia, ¿ok? Ajá. ¿Qué más? Ya dice su compañera su forma de pensar. ¿Qué más? ¿Tu forma de aprendizaje? Eh, aprendes diferente, también puede ser. Tu forma de ser, estar, vestirse, comportarse. Tu forma de vestirse, muy bien, exactamente, también. Tu forma de comportarse, tu conducta. Cuando estás con tus amigos. Ustedes ya van en prepa. Pero alguna vez fueron a la secundaria y para pertenecer a algún grupo, tuvieron que cambiar hasta su forma de vestir. Tuvieron que escuchar cierta música, tuvieron que adaptarse. Si no se adaptaron, si no cambiaron esos gustos, déjenme decirles que son personas desadaptadas. Por ejemplo, personas que casi no tienen amigos, personas que les cuesta mucho trabajo relacionarse. ¿Por qué? Porque esa es una forma natural. Ustedes van a decir, ah, no, es que yo soy único y especial. Yo no tuve que cambiar mis gustos. No. No, jóvenes. No es algo bueno. Se llama adaptabilidad. Y entre más adaptado sea un humano, es más fácil que sobreviva. Entonces, esa es una de las razones por las que la escuela les ayuda a adaptarse. Por eso luego dicen, ah, es que las clases en línea no son tan buenas. Y una de sus desventajas es que no podemos formar a los alumnos a adaptarse. Si ustedes estuvieran en un salón, tendrían que adaptarse a fuerzas. No hay de otra. Tendrían que hablar aunque sea con el de al lado para decirle buenos días o me pasas mi lápiz. Y esa sociabilidad les va a abrir puertas en un futuro laboral. Porque a lo que sea que ustedes se tienen que dedicar, a lo que quieran que se quieran dedicar, tienen que aprender a hablar con otras personas. Fundamental. Para lo que sea. ¿Ok? Esa parte es la que les está ayudando. Cuando les estoy preguntando qué personas les ayudan a su formación académica o a su formación en general, esas personas les están ayudando a eso. Ya sea maestro, papá, mamá, amigos, tíos, familiares, vecinos, quienes sean. Les va a ayudar a generar esa personalidad. ¿Sí? Por eso les digo, muchos de ustedes hicieron eso. Y si aún no lo hacen, no se preocupen. Lo van a terminar haciendo. Aunque ustedes digan, no, no, como dice Sofía, no. Lo van a terminar haciendo. No se preocupen. En un momento. Ok. No, es lo que te iba a contar, Sofía. En un momento de la vida. Pueden decirme no. Pero cuando pasen 10 años, me van a dar la razón. No se preocupen. Son cuestiones que en un momento no ven. Pero en un futuro va a pasar y se van a acordar de mí. Siguiente. Siguiente y importante. Tipos de violencia, chicos. ¿Qué tipos de violencia hay en su entorno familiar? Puede ser este, violencia. Psicológica. Psicológica. Traumas. Pero violencia. No puede haber violencia de trauma. Nos falta una. ¿Cómo se llama? Ficológica. Entrar en la física. No, no puede ser agresión, ¿verdad, profe? Entrar en la física, violencia física. Emocional. Exactamente. Violencia emocional. Estoy hablando de su entorno familiar. Yo espero que no tengan todas juntas. O aunque sea tengan una. Lo ideal es que no tuvieran ninguna. Pero bueno. Quien tenga todas juntas. Pues. Hay que trabajar. Trabajar muchísimo. Sobre todo. Acude a un psicólogo. Aparte. Todos deberíamos ir a un psicólogo. Eso es de ley. Canasta básica. Siempre. Cuando puedan. Vayan con un psicólogo. Aunque piensen que están bien. Vayan con un psicólogo. Es canasta básica. Ir con un psicólogo. Ya más adelante. Cuando tengan ustedes recursos. Se pagan un buen psicólogo. Y van a ver que les va a ayudar muchísimo. Pero. Independientemente de eso. Si sufren de todos esos problemas. Al mismo tiempo. De todo ese tipo de violencia. Si hay que. Aprender a leer. Mucho. A meditar. A escucharse. A abrir la mente. Muchísimas cosas que les pueden ayudar. A combatir todo ese tipo de violencias. Ok. Esas mismas violencias. ¿Las ven fuera de su familia? En la calle. Sí. En la calle. Claro. Sí. Muy bien. Siguiente. ¿Qué acciones tienen? Para. Llevar una buena convivencia. ¿Qué hacen para llevarse bien? Tenernos respeto unos a otros. Respetar. Perfecto. ¿Qué más hacen? Simplemente no hablarles. No hablarles. Eso también funciona. ¿Qué más? Escuchar las opiniones de los demás. Escuchar. Perfecto. Jugar un rato. Jugar. Convivir. Exactamente. Muy bien. Apúntenos en que sea dos o tres ahí en su librito. Si puede. De esas que acaban de decir. Es la última pregunta nada más. Los que tengan el libro y los demás no se preocupen. Es que esto forma parte de apunte, no de actividad. Ha llegado un momento en su vida donde hayan pensado, ay, creo que actué mal. Creo que pude haber actuado de otra manera. Sí. Eso es bueno, eh. De veras es muy bueno. Que recapaciten y en cierto momento digan, sí, ahí la regué. Le hubiera dicho de otra forma. O después pensar que. Regresar. Y haberlo dicho antes. Ah, eso ya es otra situación. Yo me refiero a cuando de repente les pasa algo y ustedes actúan de una manera, ya sea porque están enojados o no están poniendo atención. Y después de un ratito dices, sí, creo que sí le contesté mal o sí actué mal. Yo hubiera dicho otra cosa. A eso me refiero, Has. Sí, sí me entendiste. Ah, ok. Bien. Eso es porque hoy vamos a ver. A partir de hoy vamos a ver lo que es este tema de la pobreza y la marginación. Y luego vamos a pasar a los tipos de violencia. Ok. Vamos a ver un violentómetro. Es tema difícil, complicado. Porque hay mucha gente que no sabe o no se da cuenta que vive violentada. Ok. Y saben qué es lo peor? Que hay gente que sí se da cuenta que vive violentada, pero que no tiene opción. No sabe qué hacer. No sabe cómo salir de ahí. Eso es más difícil. Porque imagínense. Bueno, por lo menos el otro vive ignorante. Ustedes saben que entre más sepas, menos feliz son. ¿Sí lo saben? Entre más ignorante seas, más feliz eres. En serio. Si ignoras muchas cosas, vas a vivir más feliz. Ese es el precio del conocimiento. Entre más. Y ese es el mono o el malo. Ah, eso va a depender de cada uno. Eso va a depender de cada uno. Si quieres vivir en tu ignorancia. Por ejemplo, imagínate que te casas. Ok. Imagínate. Y tu pareja anda con unas dos o tres, tiene otras cuatro familias, hasta cinco familias. Y tú eres feliz porque piensas que te ama y que eres única. Vives en ignorancia. Eres feliz porque ignoras que tu marido anda con otras cinco. Ahora tú dime, ¿es bueno ser ignorante o es malo? Yo creo que es malo y bueno en algunas cosas, ¿no? Sí. Porque hay una cosa que es mejor no saberlas para evitar problemas y otras que sí hay que saberlas. Por eso es lo que le pregunto a esta Marley. La situación. Ahora, si quieres seguir viviendo feliz esa relación imaginaria que te hicimos ahorita. Ahora, si quieres seguir viviendo feliz en tu felicidad, en tu pequeño mundo de felicidad, pues lo mejor sería ignorarlo, ¿no? No saberlo. Pero si quieres vivir en un mundo más grande de felicidad, donde el amor propio es mucho más y te haces más feliz, pues puedes saberlo, salir de esa ignorancia, sufrir un poco y después ser más feliz. Porque al final de cuentas nadie se merecería eso, ¿no? Entonces te digo, no puede ser bueno o malo, pero lo que sí es seguro es que entre más sepas, menos feliz eres. Imagínense que en un momento ustedes, que son religiosos, llegara alguien y les dijera, ¿qué crees? Que Dios no existe. Y se los comprobara. Imagínense los que son religiosos, ¿no? O que a mí me dijeran, imagínate que son Goku, no es un dios, imagínate que a mí me dijeran eso. No, profe, me repite la infancia de eso, profe. Exactamente. Eso es muy falso, profe. Muy religioso, profe. No se le crea nada. Muy bien. Entonces, la educación va a formar parte de la pobreza y de los grupos marginales, que es lo que vamos a ver hoy. Porque van de la mano, ¿eh? La pobreza y los grupos marginales van de la mano. Vamos a entender primero qué es pobreza y qué es un grupo marginal, según un autor que se llama Lonings. ¿Ok? Lo van a ver en la página 106. Me gustaría que leyeran el cuarto párrafo de la página 106, el cuarto párrafo donde dice Lonings. ¿Quién me puede apoyar con esa lectura? Has que me apoye. Al fin a Has sí le gustaría. Te gané, Sofí. Ya vi tu mano así. No. Ya escogí a Has. Has, porfis. No es pregunta. Donde dice Lonings, cuarto párrafo. Lonings dice, sostiene separar analíticamente los conceptos de la pobreza y marginación, mientras la primera tiene relación directa con la carencia de insumos necesarios. Desde un punto de vista. Cuantitativo. Posesión de la segunda. Hasta ahí, hasta ahí Has. La primera tiene que ver con los insumos. ¿Estamos de acuerdo? La pobreza. La pobreza, la pobreza tiene que ver con la cantidad económica que. Bien. Ahora, la segunda, ¿qué dice Has? La segunda refiere a los ciertos elementos, sectores económicos que desplazan a otros. En México, según un grupo de economistas mexicanos, la sociedad de este país se enfrenta a un problema básico. La enorme disparidad que existe entre estos miembros respecto a la participación de la reproducción, el ingreso, el consumo y las decisiones económicas. Bien. Entonces, un grupo marginal va a tener, va a ser medido de acuerdo a su consumo, a su ingreso, su productividad. Por eso les decía que una colonia que no tiene agua, luz o drenaje, está cerrada a su productividad. Por eso es pertenece a un grupo marginal. Porque al no tener los recursos, imagínense ahorita pandemia, ¿ok? ¿Ok? Clases en línea y no hay energía eléctrica donde viven, ¿no les va a truncar su desarrollo en la escuela? ¿No tener el recurso de la energía eléctrica? Sí. Imagínense que se tienen que ir a trabajar y no hay agua. Y van todos mugrosos, chamagosos a trabajar. ¿No los van a correr por ir todos mugrosos? Pues sí, porque se supone que debes de tener una higiene, ¿no? Entonces. Es presentable. Exactamente. Entonces, al vivir en una colonia donde no hay agua, también podría truncar su desarrollo económico. Porque te podrían correr de tu trabajo. O que no pasara el transporte público. ¿No llegarían tarde al trabajo? O a la escuela. Sí, también depende de la distancia, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso les digo que los grupos marginales no precisamente es no tener dinero. Si no, a veces no tener los recursos. También te da un grupo marginal. Vamos a ver un video. Pongan muchísima atención, por favor. Apunten lo que puedan apuntar. No es obligatorio. Pero sí es necesario que la persona que hace el video utiliza palabras un poco. Yo trato de cambiárselas por palabras que entiendan, más común. Pero lo que puedan captar para mí está perfecto. ¿Ok? Les pongo el video. Crítica para México. Bien decía el político Mahatma Gandhi. Todo lo que se come sin necesidad, se roba el estómago de los pobres. La pobreza lamentablemente ha existido desde tiempos inmemoriales. Cosa que a los países a lo largo de los años han buscado disminuir. Pero hasta el día de hoy aún hay niveles extremos de pobreza y marginación. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada. Es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad. Y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades básicas. Ahora bien, ¿cómo se mide la pobreza? Los indicadores que se usan para seleccionar el nivel de pobreza son rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de pobreza? Existe la pobreza moderada, que se obtiene al calcular la diferencia entre incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. Pobreza relativa, falta de recursos de algunas personas que el resto de la sociedad. Pobreza absoluta, define el número de personas bajo un umbral de pobreza. Y la pobreza extrema, el estado más bajo de la pobreza. ¿Qué causa la pobreza? Entre las causas principales que generan consecuencias a nivel nacional que generan pobreza en México, se encuentra la distribución de la riqueza, ya que el 1% de la población concentra el 39% de la riqueza nacional. Los malos puestos de los empleados y sus impuestos, los grandes ingresos de los dueños de grandes empresas, y sobre todo, en muchos de los casos, injustamente, los empleados reciben el salario mínimo y muchas horas de trabajo. Como dato, el estado más pobre y marginado de México es Chiapas, con un porcentaje de su población en pobreza del 76.2%, de los cuales personas en situación de pobreza son 3.96 millones. Y personas en situación de pobreza extrema, llega a la cifra de 1.6 millones de personas. Pasemos a un tema que va de la mano con la pobreza, la llamada marginación. ¿Qué es marginación? La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado en última instancia por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales. ¿Acaso hay un índice de marginación? La respuesta es sí, mi amigo. El índice de marginación es una medida resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios de acuerdo con las carencias que padece la población. Como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. ¿Qué causa esta llamada marginación? No todos los marginados están sujetos a una misma interpretación. No es la misma marginación la del alcohólico, la del delincuente, la de la madre soltera, etc. Aunque todos ellos pueden llevar el calificativo de marginado. La explicación a esta cuestión solo puede encontrarse en aquellas causas que explican y determinan un tipo de marginación con respecto a otro. Es decir, se trata de hallar una explicación por la cual tal grupo de marginados se encuentra en la situación de estar al margen de la sociedad en que vive. Otro punto a considerar es que las zonas marginadas presentan un alto índice de drogadicción y violencia intrafamiliar. Al igual que la pobreza, existen tipos de marginación. Marginación alternativa o la autoexclusión. Es el único tipo de marginación social que no es provocada por la sociedad. Marginación natural de exclusión o por indiferencia. En esta categoría la marginación se produce concretamente desde el sistema productivo. Marginación artificial de exclusión o por represión de conductas. Esta se produce ante conductas y hechos incompatibles como el medio social de referencia. Marginación cultural. Esta aparece cuando se produce un choque de culturas con minorías étnicas o raciales. Marginación justificativa. Es un tipo de marginación regulada por el sistema legal y hace referencia a las conductas tipificadas como ilegales bajo la ley vigente. ¿Cómo afecta a los pobres? La marginación afecta a los pobres en múltiples formas. Entre ellas se puede encontrar la más básica y es que ellos al ser totalmente exiliados por la sociedad, es muy difícil y casi imposible que se puedan relacionar con alguien, dejándolos totalmente nulos de capacidad comunicativa y dejándoles ese sentimiento de abandono y soledad. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué entendimos de este video? Que hay varios tipos de marginaciones que la marginación y la pobreza van de la mano. Ok. ¿Tipos de... ¿Él es de pobreza? ¿Cómo son las comunidades que tienen pobreza? Bien. Bien. Ok. Que también la marginación puede afectar a los pobres de diferente manera. Exactamente. Muy bien. Entonces, permítame tantito. Dejen cancelar este video. Bien. Entonces, vamos a ver un esquema de algunos problemas de la pobreza. Está en la página 107. Eso es lo que va a complementar su apunte. Y vamos a ir viendo cuáles son estos problemas. Vamos a encontrar la ignorancia, enfermedad, apatía, corrupción y dependencia. Ok. Son algunos problemas que trata de combatir la educación. Y mi pregunta es con ustedes. ¿Alguien piensa que estudiar no lo es todo? ¿Alguien conoce personas que no hayan estudiado y les vaya bien en la vida? Yo, yo conozco. Yo conozco. Perfecto. Yo también. ¿Alguien piensa que un 10 no les asegura el éxito en la vida? También, yo conozco. Yo. Y yo. Yo, yo, yo. Perfecto. Ah, eso es un número. Mi pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la escuela entonces? De ahora tener conocimiento. En el aprender. Bien. Bien. De ver conocimiento en las nuevas generaciones. No, no es tanto la calificación, sino lo que tú aprendes. Lo que uno tiene reflejado en el conocimiento. Pero entonces, ¿de qué sirve la escuela? Pues eso es más que nada el desarrollo de las, de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, con los compañeros, con los maestros. Ok. Dime, Eduardo. Ah, este. Bueno, lo que pasa a mí es que. Bueno, que mis maestros de mi anterior prepa me decían que no importaba si tú desde la primera llevaras dieces o todo, así, títulos, así, cosas buenas en una, en los estudios, porque cuando ya según vas a trabajar, no es que digan, ah, te contratan porque tú llevaste diez desde la primaria, sino te contratan porque vieron que sí tú tienes un buen aprovechamiento. Si alguien en la universidad sacó el seis, a él lo contratan porque él sí se hizo para hacer el trabajo. Pero estamos de acuerdo que hay trabajos, Eduardo, que no se enseñan en la escuela, o sí. Habrá trabajos que se puedan aprender sobre la marcha. Hablando en general, ok, obviamente que si quieres ser doctor, pues no puedes aprender y yendo sobre la marcha, ¿verdad? Pero la finalidad de la escuela, la finalidad, antes, ahorita voy contigo Gil y este, Erika, es que ya se me acaba el tiempo. Les juro que cuarenta minutos, no, no me alcanzan, no me alcanzan, yo necesito más tiempo, pero la finalidad de la escuela es darle las capacidades, chicos, a ustedes de resolver cualquier problema. Esa es la finalidad. Que su mente sea hábil por si quieren ser albañiles, por si quieren ser ingenieros, por si quieren ser bartenders, barberos, policías, militares, doctores, veterinarios, abogados. Lo que ustedes quieran ser, la escuela, la preparatoria, sobre todo la preparatoria, que es un nivel medio superior, es hacer su mente ágil, que sean inteligentes. Saben que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Cualquier problema que se les venga, en cualquiera de sus oficios, profesiones que tengan en un futuro, es para eso la escuela. Si quieren ser, no sé. Barrenderos. Espero que no, pero que no quieran ser narcotraficantes, pero si un narcotraficante es estudiado, va a poder resolver muchos problemas. Yo espero que no, ¿verdad? No quieran ser. No se dejen llevar porque ganan mucho dinero. Buena idea, profe. ¿Y yo qué quería hacer? Buen trabajo, profe. Buen trabajo, ¿no? Dicen. Sí, desafortunadamente les va bien un ratito y ya después pelas. Pero todo, todo lo que quieran ser, va a necesitar de su habilidad, de su mente. Y entre más estudien, más fácilmente van a poder resolver las situaciones. Hasta que sean problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas familiares, problemas profesionales, laborales, a eso los prepara la escuela. Que ustedes tengan miles de posibilidades, que piensen, que utilicen su mente y digan, ah, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No, porque las consecuencias van a ser estas. Y ustedes se vayan adelantando a todos esos problemas. No es que saquen dieces. Y si lo sacan, qué bueno. Porque eso habla de disciplina, de puntualidad. Y esas son cuestiones que en cualquier trabajo lo van a necesitar. Chicos, como saben, siempre, siempre se me acaba el tiempo. Me gustaría seguir platicando de esto, pero son temas que vamos a seguir viendo y quiero que me contesten una pregunta en la próxima clase. ¿De qué sirve la escuela según sus familiares? ¿De qué sirve la escuela? ¿Ok? Quiero que pregunten eso y lo apunten porque me lo van a mostrar en clase. ¿De qué sirve la escuela para sus familiares? Mínimo cuatro familiares. Cuídense mucho, coman frutas y verduras.